Las noches se han vuelto muy peligrosas en esta ciudad, hasta yo corro peligro patrullando en las noches, rayos que tan solo alguien pudiera hacer algo, desde que llegaron los rojos bastardos a inundar la ciudad de pecado y injuria, cada día salgo de casa preparado para no regresar, los infectados solo se dedican a perder su vida y a contaminar a los demás, destruyen familias enteras, mujeres, niños, madres, jóvenes, los jóvenes son los más afectados. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? He dicho. ¡Ahhh! 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 Esto ya es demasiado, no podemos dejar que se sigan burlando de nosotros así. El país es un caos, ya nadie puede salir a solas, ni siquiera los colegios son un lugar seguro. Tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así. Caballeros, he estado entrenando a un grupo élite desde hace algún tiempo, capaces de erradicar todo tipo de infección pecaminosa, quizás sea a la hora de que entren en acción. ¿De qué está hablando mayor? Explíquese. Ellos han sido preparados con las mejores técnicas de ataque, precisión y están listos para actuar. Solo hemos escogido a los mejores entre muchos. El mayor José, hombre de fe, no le teme a nada, con un coeficiente espiritual superior a toda su clase, ha sido preparado para todo tipo de acción. Tiene el don de sanidad. El subteniente Daniel, nunca se permitió contaminar por el mundo, apartado para el servicio desde muy joven, experto en el manejo de armamento y estrategia. Tiene el don de ciencia y sabiduría. El capitán Esteban, hombre de fe y lleno del espíritu santo, criado desde pequeño en el servicio de las masas. Su mayor preocupación es salvar al perdido. El mayor Elías, un hombre solitario pero de mucho poder. Es un poco incomprendido por sus ideas y reacciones apresuradas, pues tiene en claro lo que significa la locura de la predicación. Tiene el don de profecía. Y por último, la capitán Débora, mujer decidida y valiente. Desde hace algunos años decidió vivir íntegramente y se ha mantenido en ese camino desde entonces. Vive su día como si fuera el último. Nunca busca las cosas fáciles. Ellos conforman el grupo élite de los marines. Destacados por su entrega, compromiso, lealtad y santidad. Y están listos para actuar en cualquier momento. Entonces adelante, mayor. Marines, ha llegado el momento de actuar. Hemos estado preparándonos durante muchos meses para este día. No hay cabida para el miedo ni la duda. Solo para la determinación y el compromiso. Y recuerden, ¿quiénes somos? Los focos. Los fe. Los marines. Comienza con mentira, dice que te va a ayudar. Digo, pide.